Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal y bueno, algunos de ustedes os preguntaréis que es este amplificador de guitarra. Bueno, pues es un amplificador de guitarra híbrido en el que vamos a usar la etapa de salida que trae, que es un TDA 20-30 mono de hasta 12W de potencia. Más adelante continuaremos con este proyecto, pero en este vídeo lo que vamos a hacer es la construcción de la etapa de potencia, que perfectamente puede ser para poner música o lo que queramos, pero en este caso la voy a utilizar para hacer un híbrido, que un híbrido es media etapa a válvula y la otra mitad de estado sólido, que en este caso es un TDA 20-30 como indico. Esta caja no la tenía yo, o sea, no la he hecho yo, esto es de otro amplificador que era todo de estado sólido con el previo con operacionales y entonces la salida si llevaba el TDA que lo que hago es reciclarla y volverla a utilizar para darle la etapa de salida. Como veis, ahí abajo tenéis las dos válvulas del previo. Tengo que arreglar un poco esos cables porque ahí estaba un poco en prueba. Y bueno, quería remarcar que prácticamente todo el sonido que se crea en un amplificador de guitarra se crea en la parte del previo. Ahí es donde controlamos el tono, la distorsión y otras cosas como el sonido que estamos buscando. Así que bueno, no me quiero enrollar mucho más porque en este vídeo no vamos a ver nada de este montaje, lo vamos a ver más adelante. En este vídeo lo que sí vamos a ver es el ensamble de la placa amplificadora y para ello vamos a utilizar la empresa JLSPCB que nos montó esta placa y como veis tiene bastante calidad, pequeñita y bueno el diseño es mío, el esquema no porque está en el datasheet pero ya sabéis que os dejaré todo en la descripción del vídeo para que podáis hacerlo, comprar las placas y todo. Así que vuelvo a repetir y hacer hincapié de que en todos mis vídeos dejo el enlace para comprar las placas o el esquema, en fin todos los archivos porque muchas veces pedís el esquema y me canso de repetirlo de que está en la descripción del vídeo. Además el enlace es sin publicidad, libre de virus y de historia. Simplemente yo lo dejo en un enlace de google drive y nada, accedéis fácilmente y ya está, os creáis una cuenta que es muy fácil si no la tenéis y no hay que hacer nada más. Así que nada, vamos a ver el proyecto y vamos a empezar. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí tengo un ampli que sonaba bastante mal y siempre me ha llamado la atención de hacerme un híbrido, así que me haré un híbrido. Voy a aprovechar la etapa de potencia. Bueno, claro que un híbrido es mitad válvula mitad estado sólido, como es este caso. Este es todo estado sólido. Aquí tenemos un TDA 20-30, ¿vale? Que este lo quiero reutilizar. Entonces, como la parte del previo no me interesa, pues la voy a reciclar. La placa esta no la voy a tirar, la voy a reciclar. Y yo voy a poner esto en una plaquita aparte, más pequeña, ¿vale? Y reutilizaré los mismos componentes que trae esto, ¿vale? Así que vamos a ver la placa que hice con JLC-PCB. Bueno amigos, pues antes de seguir tenemos aquí la hoja de datos del TDA 20-30, ¿vale? Y aquí al principio nos dice una descripción, es que tiene baja distorsión, es de tipo clase AB, este amplificador. Y nos puede dar 14 vatios de salida, con una distorsión del 0,5%, que está muy muy bien, a 14 voltios, 4 ohmios. Y con una alimentación de más o menos 14 voltios, nos garantiza que tiene una salida de 12 vatios a 4 ohmios. Y 8 vatios a 8 ohmios, así que nosotros lo vamos a poner con la configuración de unos 12 vatios de salida, que está bastante bien. Ya que lo vamos a alimentar con una fuente simétrica de más o menos 14 voltios. Aquí tenemos, bueno, este es el encasulado, tenemos aquí, bueno, los valores de alimentación, los amperios que consume, el pico de corriente de salida, en fin. Aquí tenemos, nos deja, el fabricante nos deja un esquema. En este caso tenemos que la alimentación es normal, de positivo y negativo, o tierra. Bueno, aquí el patillaje, aquí otro tipo de esquema. Bueno, y todos los datos característicos, la potencia de salida, aquí nos lo especifica un poquito mejor. En fin, todos los datos de ganancia, en fin. Aquí diferentes cuadros, de distorsiones y de amplificaciones, en fin. Aquí tenemos, incluso este, este ya si es con alimentación simétrica y nos deja como para montarnos un PCB, que se puede hacer incluso con rotulador, ya que las pistas son bastante fáciles. Pero bueno, nosotros lo vamos a hacer un buen diseño en JLSPCB. Y bueno, vamos a continuar. Pues en la empresa JLSPCB podemos mandar a fabricar nuestro circuito impreso con una alta calidad y además muy buen precio. Solo tenemos que coger nuestro archivo Gerber, pinchamos y arrastramos y soltamos. Se cargará. Y podemos ver una previsualización de nuestra placa y un submenú en el que podemos escoger el color, en el que no nos subirá el precio, así como el espesor y nada. Esto se deja todo como está. También se puede pedir en modo de panelización. Y ahora simplemente tendríamos que hacer nuestro pedido con la empresa de envío que más nos interese. Si escogemos DHL se nos subirá el precio, pero también el envío será mucho más rápido. Como veis, es un precio ínfimo. Y podemos escoger ya desde un número reducido de 5 placas. Bueno, pues aquí tenemos nuestro paquetito que nos llegó y vamos a abrirlo. Pido disculpas si hay un poco de viento porque es que hace mucha calor mi caseta, tengo que tener la puerta abierta. A lo mejor se escucha un poco de ruido, pero bueno. Es que aquí en verano no se puede estar aquí metido. Bueno. Como veis, viene bien empaquetado. Dejamos esto por aquí y nada. Estoy abriendo delante vuestra. Aquí no hay ni trampa ni cartón. Bueno, cartón sí. Vamos a ver. Y nada, aquí tenemos las plaquitas. Las pedí en amarillo. Ya. Vamos a cortar esto. No sé por qué unas veces vienen al vacío y otras no. No sé. Así que vienen siempre con esto que es para la humedad y para que no se estropee. Y bueno, pues aquí las tenemos. ¿Vale? Es para una fuente dual, simétrica. Tal como está ahí en la placa, la otra, la del amplificador de guitarra. Y nada, bastante sencilla, como veis. No tiene muchos componentes. Y nada, ahora lo que vamos a hacer es recuperar lo que nos falta aquí de la placa. La placa del amplificador lo vamos a colocar aquí. Vienen ya serigrafiados los valores y todo. Así que no vamos a tener pérdida ninguna. Vamos a sacar lo que necesitamos y volvemos. Bueno, vamos a ver por qué hemos recogido muy buenos materiales. Entre ellos el conector. Otro conector. Los condensadores electrolíticos, que son grandecitos. Bueno, diodos, más condensadores, resistencia de potencia. Aquí otro tipo de conector mini jack, que está por aquí. El TDA con su disipador, que tiene un poquito de pasta. Pero bueno, tengo yo ahí más. Le echaremos luego a la hora de ponerlo. Y su disipador con los ángulos para ponerlo. Que bueno, no sé cómo lo voy a poner. Si más para arriba, más para abajo, ya depende cómo lo vaya a montar. Pero lo mismo lo pongo aquí. Depende, ya os digo que depende cómo me vaya a caber. Y nada, ahora lo que hay que hacer es montarlo aquí. Y los componentes que sobren, los meteremos en una bolsita, los reciclamos, los colocamos en nuestra caja. ¡Gracias! 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 Jika, jika! Jika, 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 jika! Pues amigos, fijaros que bien me ha quedado. La casualidad de la medida de la placa que encaja aquí y con estos tornillos pues queda bien pillada Voy a echarle ahora aquí unos puntos de estaño Esto está apretado y esto también está apretado Y una vez que está el disipador y todo puesto es cuando deberemos de soldar Ya aquí aplicamos calor sin miedo porque ya tiene su disipador y no se nos va a quemar Fijaros que bien está quedando Al final lo he puesto de esta manera y si no me cabe pues ya me la apañaré Ya buscaré alguna manera para que me quepa Pero bueno, en el amplificador pues tenemos sitio Ahora lo que nos quedará es con estos condensadores y esta entrada del transformador La vamos a colocar aquí, vamos a hacer un puente rectificador con unos diodos Y con los condensadores pues haremos nuestra fuente simétrica para alimentarlo Recordad que lleva voltaje negativo, tierra y positivo Bueno, esto de momento va bien todo He puesto aquí una luz, hace un poquito de sombra Bueno, hasta que se vea mejor Aquí tenéis la entrada del transformador Puente de diodos Esto ya hice un vídeo sobre esto así que me voy a saltar el paso Por aquí están los puentes, me gusta hacerlos por debajo más que por arriba porque queda mejor Los cables los he hecho aquí un agujero Para que no sufran la soldadura Los paso por aquí Y aquí tenemos nuestro conector Mucho cuidado a la hora de poner aquí los cables porque si nos equivocamos Pues habrá que desmontar esto y ponerlo bien Aquí como veis en la misma placa ya viene serigrafiado pues donde va cada uno VS menos, GND y B plus ¿Vale? Aquí enchufamos el transformador Y ya está Aquí el altavoz y aquí la entrada de audio ¿Vale? Pues vamos a ver si suena esto y a ver si hacemos una prueba Venga, hasta ahora Así un poquito por encima Para ver si hay un poquito de zumbido al tocar la entrada de audio Y bueno, ya a ver si no explota nada A mí me gusta hacer esta primera prueba Porque si explota esto Puede ser divertido Pero vamos que está todo bien ¿Vale? Aquí lleva esto sus fusibles Así que vamos a conectarlo Ahora Vale Ahí se ha dado el altavoz Y al tocar Así que esto Se ha quedado Muy bien Vamos a ponerle aquí algo Y ponemos un poquito de música O lo que sea El que quiera pues ya le puede poner un LED Yo no le he puesto LED pero No me hacía falta Porque lo coge aquí de cualquier lado Y saca un LED y lo pone donde quiera Así que esto está bastante bien Vamos a dejarlo hace un ratito Esto nada, está frío Está completamente frío Lo voy a dejar hace un ratito y ya está Pues nada El ratito que decía Justo corté el vídeo Pegó esto al petardazo Ahí está Esto pegado Vamos Está bien Está que quema Claro El GND va por aquí Y yo había puesto por aquí el GND Así que Nada Que Fallo mío Y tengo que poner Voy a buscar otro Y poner con el negativo Hacia abajo Este va a ser menos Nada Ahí está Bien hinchado No me he dado ni cuenta Sabes Esto ha sido en un momento Nada Asunto solucionado Le he puesto este Que es un poquito más grande Tienen que ir así Los negativos para el mismo lado Eso es Es un poquito más grande De la misma capacidad Pero de 35 voltios Y este es de 25 No pasa nada Que a lo mejor no queda tan bonito Pero bueno Da igual No se va a ver Así que Nada Está esto todo preparado Y Y como digo Vamos a continuar Bueno Vamos a hacer una prueba rápida De De sonido Aquí lo tenemos conectado Al teléfono Me va a poner Música libre De derecho de autor Y Esto está aquí Todo provisional Ya sabéis que Que esto luego Pues Irán un chasis Y todo Solo para que veáis Que funciona perfectamente El módulo Voy a reproducir Y le voy a bajar El volumen Porque No tiene control De volumen Así que Se lo vamos a bajar Desde aquí Porque suena bastante fuerte Vamos a subir Ahí Vamos a enchufar A ver Si abstino Y con una mano Vale 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 Si lo subo Pues Va a sonar bastante Vamos a subir Y con una mano Y con una mano Y con una mano Y con una mano Como veis está prácticamente al mínimo, están saltando las notificaciones del teléfono. Esto está helado, vamos. Así que... Nada, esto ha quedado perfecto. Así que si te gustó el vídeo dale a like, suscríbete, comparte y no te olvides de clicar el icono de la campanita que se encuentra con tu botón de suscripción. Un saludo.